¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al último vídeo del año Lo primero de todo, feliz año, feliz navidad Por cierto, también antes que nada, quería agradeceros el tremendo apoyo Que ha tenido el canal este mes, ya sabéis, hemos llegado al millón Pero además de eso, un montón de gente nueva En apenas dos días o tres días ha llegado como dos mil personas nuevas al canal Después del millón, es decir, esto no para, la rueda sigue Ha sido un mes espectacular, muchas visitas, mucha gente nueva Los vídeos os están encantando, así que muchas gracias Y también os recuerdo que tengo un canal de Pokémon Que subí toda la serie del nuevo Pokémon, Escarlata y Púrpula, la tenéis entera Y he empezado un nuevo modo Nudlock, un fangame bastante guapo, bastante difícil Que ya estoy viendo que me va a traer por la calle de la amargura Así que os dejo, como siempre, el canal secundario Que ya sabéis que es de FIFA, Opiniones de Fútbol y demás Y el canal de Pokémon, los tenéis aquí por pantalla Y en los links de la descripción y en el comentario fijado Por si me queréis seguir por ahí Y nada, poquito más, el vídeo de hoy la verdad es que tengo bastantes ganas Son los mejores goles del año 2022 Un año muy especial por llegar al millón Y por todas las cositas que hemos hecho Que hemos estado en un montón de eventos En un montón de cosas guapas Tanto en Twitch como en Youtube Así que nada, año disfrutón Pero eso sí, prometo que el 2023 será mejor Antes de empezar con el vídeo de hoy Quiero agradecer a CyberGhost VPN por patrocinarlo Ya hemos colaborado con ellos alguna vez en el canal Y ya sabéis que es un servicio de VPN buenísimo Que te ayuda a mantener tu información segura Mientras navegas por Internet Ya sabéis que se encarga de encriptar tus datos Tu información para mantenerte totalmente oculto y seguro Frente a hackers, frente a incluso tu propio proveedor de Internet Para que no puedan acceder a tus datos, básicamente Ya sabéis que esto es muy útil si navegas por redes públicas Como la del aeropuerto, una cafetería, la de tu ciudad Lo que sea Porque aquí es muy fácil que otros accedan a tu información Y te puedan robar los datos Pero además con CyberGhost lo que haces es que esto no pueda pasar Te añade una capa extra de seguridad y de protección Pero lo que a mí más me gusta de las VPN de CyberGhost En concreto es que puedes cambiar la geolocalización De tus dispositivos Y así puedes acceder a contenido que no está disponible en tu país Cuenta con más de 8.100 servidores De 91 países distintos Funcionan más de 40 plataformas de streaming Las más conocidas Netflix, Prime Video, Disney Plus Las que te puedas imaginar están y funcionan Además es súper fácil de usar Tiene una interfaz facilísima Y en un par de clics Ya estás logueado en el Netflix de Estados Unidos, por ejemplo Que tiene hasta más de un 50% de contenidos, por ejemplo, que el de España Lo tienes disponible para todas las plataformas Para Windows, para Mac, para iOS, Android, Amazon Fire Stick, Linux Para las Smart TV, para las videoconsolas Y con una sola suscripción puedes conectar hasta 7 dispositivos a la vez Aprovecha esto para compartirlo con tu familia y amigos Cuenta ya con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo Y además los amigos de CyberGhost nos traen un precio muy, muy especial Para los miembros de este canal Lo puedes conseguir ahora mismo por un poco más de 2€ 2€ y 3 céntimos al mes Y además recibirás 4 meses totalmente gratis Así que muchísimas gracias por patrocinar este vídeo, CyberGhost Y por seguir apoyando al canal y mi trabajo Así que así, ahora vamos con el vídeo Vámonos, los mejores goles del año 2022 Muchas cositas yo creo este año Ha sido un muy buen año de fútbol, eh Donde se ha cerrado además todo el círculo con Argentina, Messi Mira, justo si antes hablo Van a poner el gol a Argentina de Mbappé Este gol No tiene sentido, de verdad, o sea Es muy difícil Ese putísimo gol de Mbappé Qué barbaridad de jugadores este cabrón, eh Bueno, este fue el de Lewandowski Que le pega un pase Koundé Es un golazo, eh Por cierto, Koundé en la final bastante flojete Sí que es verdad que al final no es un lateral derecho Es más un central Pero en realidad los dos laterales de Francia en la final Tanto... Bueno, lo de Teo fue lamentable, la verdad Pero bueno ¡Uh! ¿Este quién es? Pues no sé, pero ha metido un chicho que flipas, eh Madre mía Por cierto, dejadme jugadores que queréis que reaccione Que ya me ha apuntado unos cuantos Una polla desde ahí ¡Hola! Tú vaya golazo, chaval Tú, este es difícil porque encima estaba muy escorado, eh ¿Ese era en Cuncus? Sí ¡Oh! ¡Mama, chaval! ¡Dani Lomo, eh! Mi colega es Dani Lomo, eh Me encanta llamarle así, tío ¿Esto entró? ¡Ay, amiga! Lo guapo es que en este vídeo vamos a ver todos los pepazos de 2022 O sea, no van a tener ningún tipo de sentido, ¿no? Bueno, lo de Valverde, chicos Lo de Valverde, tú Valverde con el Real Madrid A Goku Goku Super Saiyan, tú Que encima va de Rubio Este sí que fue un chirlazo lo de Son Lo de Son, tío O sea Sé que el Tottenham Bueno, es un equipo bueno de Inglaterra y tal Pero que, por ejemplo, Son nunca haya salido, tío O Harry Kane incluso A ver, piden mucha pasta Bueno, esto de Pedri fue Fue sexo también, eh Tumba a tres jugadores de la jugada La pone ahí Para que luego me digáis que Pedri no es bueno, ¿eh? No sé Hay gente que de verdad opina que no es bueno No sé Os compadezco, la verdad ¿Y este? ¡Ué! 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 Ese regatito ¡Ué! ¡Otro más! ¡Qué chirlo! Me gustó Bueno, o sea Ah, no, se la pone, ¿ah? Hostia, qué golazo de Darwin, chaval Por cierto, Darwin está siendo criticadísimo Llamándole paquete, llamándole de todo A mí Darwin me parece un delanterazo Eso sí, el problema es que le estáis comparando con Haaland Cuando lo de Haaland no tiene ningún sentido Y es evidentemente bastante mejor Pero Darwin es un buen delantero Que sí, que 100 millones Que son muchos y tal Pero a mí me parece un muy, muy buen delantero, tío Y muy aprovechable, no sé A ver, ¿este qué va a hacer? Hola, no sabía ni cómo la había pegado Qué golazo, tú Es como que le da como muy arriba Y el balón bota Y pilla una velocidad Que flipas Qué golazo Oh, qué balón Ah, esta fue la chilenita de Messi, ¿no? Sí Qué golazo, tú Un golazo brutal, ¿eh? Es como una especie de vaselina Además de chilena Bueno, el de Richarlison Que ya nos hemos cansado de verlo El mejor de gol del mundial Yo creo, seguramente Yo diría que sí Es el mejor gol del mundial El de Richarlison Como ese colgado, tú La puta ¡Hola! ¡Qué pepo! ¡Qué golazo, chaval! Tío, me... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Que esto es el FIFA! ¿Qué es esto? O sea, pase... ¿Pero qué es esto? ¿Quién maneja a estos tíos? ¡Colderiu! Es el modo carrera de Colderiu Pero cómo la vas a... Bueno, esto de Valverde también Cositas, ¿eh? ¿Cómo la vas a centrar Con el exterior Y el otro remata Escorpión? ¿Qué es esto? ¡Qué golazo, chaval! Haciéndola de Haaland Ahí un poco, ¿eh? ¿Cómo? ¡Eh! ¡No! ¡No, pepardo! Pues si ha hecho Bisbal Ha hecho la... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Y esto? ¡Ah! Vale, 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 vale Muy bien, muy bien Dí que sí, dí que sí La enchufo, la enchufo Da un gustito Meter estos goles, tío Una de las sensaciones Más guapas De cuando juegas al fútbol Es en... Bueno, lo de Roro Riquelme Ya me lo vais a explicar otro día Este tío cuando vuelva Por favor de la sesión Que sea titular Junto a Pablo Barrios En el Atleti, ¿vale? Si le pido algo al Cholo Simeone Es esto, ¿vale? Por favor Sigue poniendo a Barrios Y cuando vuelva a Riquelme Le pones también con Barrios Y que jueguen los niños Que disfruten Que... ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Como Maradona! ¡A jugar! Venga, tú vaya golazo Este también, ¿eh? A este me habéis dicho Que reaccione también, ¿eh? 17 de 17 añitos ¡Uh, qué balón! Ah, este le vi, este vi Nah, es que de verdad Lo de Haaland No podéis comparar a ningún delantero Con Haaland No tiene sentido Es que esto lo mete Haaland Y uno más Que ponga la pierna ahí Ibra en sus buenos años ¡Oh, qué golazo este, tú! Estos goles, tío Creo que iba a decir antes una cosa Que una de esas sensaciones Más guapas de jugar al fútbol Es cuando le pegas bien a una volea ¡Qué bonito, tú! ¡Qué difícil, eh! ¡Hostia! Era muy difícil esa, ¿eh? ¡Eh! Tocando en la guitarrita Digo, liga ¡Ay! ¡Ah! ¡Oye! ¡Oye! El túnel Este fue un golazo de Vinicius Y aguantó hasta el final, ¿eh? O sea, literalmente Medio segundo más Y se la pilla el portero, ¿eh? Mudrik también Habrá que reaccionarlo, ¿eh? Que suena para el Arsenal Y este tío La... Yo iba a decir Este tío la verdad Que tiene unas cuantas cositas Vaya gol ¡Madre, tú! Va a salir del Shakhtar Ya, bueno Goodell también ha metido dos pepos así ¡Qué golazo, eh! Es que va, o sea, va ahí Literalmente Te sale ahí Y adiós Páratela, ¿eh? ¡Bueno! ¡Alexis, tú! ¿Qué reaccionandos más guapos tenemos de Alexis en el canal, eh? Tenemos dos con Gaby Son una locura Esos reaccionando, la verdad Muy, muy, muy guapos El control de Salah aquí es un cachondeo, ¿eh? El control de Salah aquí de verdad que no tiene sentido, ¿eh? Bueno, y luego cómo define también Eso es que me sorprende menos Quiero decir, es Salah al final El cambio de Salah es heavy también, ¿eh? ¡Eh, eh, eh, eh! Regatinius a Rodrigo Lo bueno que es este cabrón también Lo del Madrid con los brasileños ¿Qué pasa? Igual, espérate, que se han fichado al Hendrik Que ya me estáis diciendo Oh, este fue un golazo también de Sancho Me estáis diciendo que reaccione a Hendrik Cuando ya tengo un vídeo en el canal Y encima el vídeo está guapísimo Ya dijimos, eh Creo que también es con Gaby, no lo sé Ya dijimos que está bastante bien ese chaval Que tiene muy buena pinta Bueno, esto, tú Qué control orientado Qué, 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 qué sexo Qué, qué, qué guapo Puto delanterazo el Lewandowski, ¿eh? ¿Y este? ¿Y este? La va a enchufar La de James La de James Suerte, chaval Suerte, porterito Suerte, porterito Lille está haciendo una campaña Bastante guapa, ¿eh? ¡Uh! Qué golazo Lo que os digo Enchufar bien una volea Da un gustito, tío Notar que le pegas al balón Ahí en el centro, ¿sabes? Bastante ¡Toma! ¿Quién ha sido este? Almirón Almirón me lo estáis repitiendo Que flipas también Para reaccionarle Que lleva como 9 y 10 goles Ya en la Premier o algo así Bueno, lo de Jordi Esto fue al Atleti Esto lo vi en el campo encima Con Spursito y con Buyer Nos invitaron a una movida de la Liga A ver este partido allí Y nos mete este Pepo Jordi Alba Y creo que nos caieron cuatro Oh, el de Casemiro también Es que ya te digo Engancharla así, tío Da, da, da Un gustito, tío Da un gustito Este ha salido ya en el vídeo, ¿no? ¡Uh! ¡Qué cucharita! Bueno, cucharita Va bien Marcelinita, ¿no? Pero... ¿Quién es ese tío? Vaya dos goles se ha metido Bueno, Brahim también Brahim... ¡Ey! Brahim haciendo cositas también, ¿eh? Ah, un poco... Un poco feo al final Por el tema de... ¿Messi? ¿Messi? Un poco mal Por el... Porque el portero al final ha tocado Pero vamos... Mira, otra vez al Mirón Una polla Pero este tío que es Messi este año Tengo que reaccionar a este, men Tengo que reaccionar al Mirón Cien por cien, ¿eh? Madre, qué Pepo Qué rico Joder, chaval Hasta luego, Mari Carmen Ah, Valverde Ya, es que lo de Valverde Es que enchufa Donde tú quieras, Valverde Enchúfala es donde tú quieras, amigo Uno de los mejores golpeos Del fútbol actual, ¿eh? Si no el mejor, ¿eh? Desde fuera Qué locura ¿Bernardo? Ah, lo de De Brunda Dejaos en la detalla De Brunda que te mete Yo creo que te mete 9 de cada 10, ¿eh? Cachondeo ¿Quién es? Qué golazo, nene Ah, coño, Dybala Vale, no lo había visto Y lo iba a decir, ¿eh? En plan, parece Dybala Pues sí, sí, era él Ah, bueno, Luka Con la zurda, ¿no? Qué bueno es este cabrón también, ¿eh? Madre mía Uf Qué pepo, chaval Mira lo de Sonner Fue en el mismo partido En el que hemos visto El otro gol, creo O sea, sí, sí Contra el Chelsea, ¿no? Creo que era contra el Chelsea Hermano, le metes A la escuadra en un lado Y luego con la zurda al otro Bueno El trabalenguas del gol, ¿eh? Mamá Mamá este chaval, ¿eh? Qué reaccionando más guapo De 400 y pico mil visitas Creo que lleva ya Es un Es una locura este tío, ¿eh? ¿Qué? ¡Una! ¡Qué golazo! Una polla Fútbol sala, ¿eh? Tú, esto es un golazo brutal, ¿eh? De los que más me han gustado Oye, ey, ey Esto es Balotelli Míralo Míralo Este era Balotelli ¡Qué golazo, chaval! ¿Cómo? ¿Dónde está jugando este tío ahora? ¿Qué equipo es ese? Payet Uf Uf Lo que tú quieras Lo que tú quieras Madre mía Igual ahora que el golcea Un reaccionado a los goles de este tío, ¿eh? ¿Era Drake? Hermanos, se parecía una locura O sea, de pasada era Drake Bueno, ahora ya no tanto Te juro que la primera pasada ha sido Drake De Bruyne De Bruyne Simplemente De Bruyne El que... Nada Escúchame Este vídeo, chicos Yo de verdad Mira, si no te gusta este vídeo No te gusta el fútbol Es lo que hay No pasa nada ¿Te puede gustar otra cosa? Que estás en tu derecho Pero es que si no te gusta este vídeo ¿Qué pasa contigo? Quédate quieta Si no te gusta este vídeo No te gusta el fútbol Amigos, de verdad 2023 Bien cabrón Va a ser Como diría Babuni Así que... Socios De verdad Muchísimas gracias por el apoyo este año Un añito más Ya van ocho, ¿eh? Ya van ocho años creando contenido Y espero que queden muchísimos más Así que nada, guapos A suscribirse que es gratis Y todas esas cositas que os he dicho al principio Os quiero mucho, guapos De verdad Feliz año Y la rompemos en 2023 Fijo Antes de acabar Os recuerdo que tenéis en la descripción Para descargar CyberGhost Y también lo tendréis en un comentario fijado Así que gracias de nuevo CyberGhost por seguir apoyando el curro Y aprovechad la oferta especial Que por poquito más de 2 euros 2,03 Recibiréis encima 4 meses gratis Nos vemos